¡Hola, hola! Aquí estamos un día más en Pokémon Escarlata, vamos a continuar con nuestra aventura. Habíamos vencido a Araceli, la primera líder de gimnasio de tipo bicho, y he decidido que mi siguiente objetivo es el primer Pokémon dominante, que así lo vemos, ¿vale? Así que, lo primero, a ver si se carga esto, y lo primero va a ser marcar en el mapa nuestro próximo objetivo, ¿vale? Lo del mapa va muy bien, porque pues bueno, sobre todo para gente sin sentido de la orientación como yo, ¿vale? Entonces, abrimos nuestro mapa, a ver que yo me oriente. Vale, gimnasio de pueblo pirotín, el primer dominante es este, creo. Jolines, vale, es que, a ver, planta roca, esto, medalla dominante de roca, ¿vale? La roca en el muro, relativamente pacífico. Vale, vamos entonces a marcar el destino, y como desde aquí pues tendríamos que desandar todo nuestro camino, voy a volar hasta el centro, hasta aquí, ¿vale? Hasta el centro Pokémon de Ciudad Meseta Este, para irnos a nuestro primer Pokémon dominante. No creo que lleguemos hoy, ¿eh? Ya sabéis que me pierdo bastante explorando. Así que, vamos allá. Eh, compré el otro día, así que no hay problema. Eh, ta-ta-ra-ta-ta, por aquí se sale. Venga, vámonos. Venga. ¡Oh, qué desértico! Eh, vale. Lo dicho, voy... Bueno, con estos de los picnic interesa hablar, porque te dan... Madre mía, un perro flauta español. Un hippie, ¿vale? Eh... Vale, bueno, vamos... Eh, interesa, interesa... Bueno, no lo sé si interesa, realmente yo todavía no he probado los picnics, ¿vale? Pero... Pero pues está bien, no sé. Vale. ¡Pikacho! ¿Esos son roquidís? ¡Ey! ¿Eso qué son? ¡Hola! Un toad con una viga incrustada en la cabeza. Sí, un toad con una piedra incrustada en la cabeza. Vamos a entender que seas tipo roca, así por tu aspecto. Eh, aguanta bastante. Y tira piedras, será tipo roca. ¡Venga! Fortaleza, sí, sí. Fortalecete lo que quieras, que te voy a tirar una Pokéball ahora mismo. Bueno, una Super Bowl, en realidad. ¡Vámonos! ¡Ea! ¡Nakli atrapado! Un Nakli. No sé qué hace esto, la verdad. Pokémon Alita. Es una piedra de sal. Eh, vale. Vamos a ponerlo en el equipo. Bueno, me toca tipo roca. Eh... Me toca tipo roca. Me voy a quitar... Claro, es que... Este me va bien para... Tal, este me gusta. Y este tiene disparo lodo. Y este es tipo lucha. Me lo voy a quitar. De momento no lo voy a añadir al equipo, al Nakli. Y... Y ya veremos, ¿vale? Eh... Vamos a ver, ¿qué más? Ahí hay una... Ahí hay otra Pokéball. Bueno, ya sabéis cómo juego yo a esto, eh. No me voy a meter por recovecos. Porque si no, sí que hasta mañana. Eh... ¿Podré llegar ahí con... Con Coraidon? Venga, a ver, vamos a ver. ¡Ah! Llegué, llegué, llegué. No te caigas. ¡Ay, que me pongo nerviosa, leches! Más PP. Vale, y ahí hay otra cosa. Pero yo quiero ir... Ya sabéis que... ¿Lo veis? No, no me voy a estufar. ¡Uy! Me comí algo. ¡Uh, Happiny! ¡Qué lindo! Nada, no, Happiny. A ti no te quiero. Eres muy lindo, pero no te quiero. Que ya te tengo muy visto. Eso es, Coraidon. Venga. Me voy a bajar. Es que va muy rápido. Eh... Claro, es que sabéis qué pasa. Que yo no... Lo que no quiero dejarme bajo ningún concepto son entrenadores. Eh, voy a entrenar a Smolip, ¿vale? Porque el siguiente reto es tipo... ¡Uy! ¡Perdón! Que me equivoco de controles todo el rato. ¡Ahí! ¡Jolines! El siguiente objetivo es tipo roca, así que vamos a entrenar a Smolip. ¿Eres nueva por aquí? Sí, soy nueva por aquí. A ver, deja que una experta como yo eche un vistazo a tus Pokémon. Bueno, a ver. ¡La experta! ¡Encanna! A Rokuda. ¡Ay, mira qué bien que me ha puesto a Smolip! Bonito que es. Eh... Bueno, pues... ¿Qué hace? O sea, dejadme ver una cosa. O sea, es que no compruebo mis Pokémon. Menos ataque. Espero que vaya por especial esta moza. Porque si no... Bueno, mozo. Eh... Vale. O sea, menos ataque, pues entonces le vamos a hacer absorber. ¿Me vas a dar cinco golpes? No, me va a dar tres. Bueno. Me gusta mucho... Eso, que los rivales te saquen... Equipo variado, realmente. ¡Uuuh, qué cerdo! No me piques la oliva, hombre. Así. Quiero mirar dónde está esa teleincursión, que veo a lo lejos. Porque en las teleincursiones a veces salen Pokémon interesantes, la verdad. Venga. La estudiante Encarno ha perdido. Tranquila, mujer. Pues están que se salen. Vale. Vale, eh... Vale, ahí hay una teleincursión de tipo lucha. Venga, vamos a ir, ¿vale? Yo. No me voy a desviar del camino. También yo. ¡Uuuh, una teleincursión! Vamos para allá. Pikachu bonito, sí. ¡Ay, bonito Pikachu! Quería hablar con este para que me curase. No contigo, Pikachu. Vale, vamos a buscar esa otra incursión, ¿vale? No sé si voy a poder llegar, también os lo digo. Pero bueno, por intentarlo que no quede. Yo siempre me desvío. Eh, no sé si voy a poder llegar, ¿eh? Parece como que estoy debajo. Bueno, a ver, Lira, había unas escaleras para algo. Ahí había un Hariyama. O sea, es que igual me estoy metiendo yo donde no me llaman y tal. Vale, ahí está la otra incursión. ¿Y cómo bajo? Que no sea cometiendo la suicidación. Ah, mira, por aquí hay unas escaleras. Estoy escuchando un... Un Gimme Ghoul de estos... ¿Dónde estás? ¿No escucháis? ¿Hay un Pawni? ¿Pawni? ¡Ay, míralo ahí! Es que yo no sé si son como Colox o qué. No sé si te dan algo por encontrarlos o qué. Pero bueno, yo los busco. Eh, vale. Ahí está la otra incursión de tipo lucha. Venga. No, está para allá. Venga. Eh, me he perdido. Ja, ja, para sorpresa de nadie. Me he perdido. A ver. Espera, ¿por aquí? No, pero es que por aquí no estoy yendo a la incursión. Yo quiero ir a la otra incursión. Vale, mira, ahí. Ahí veo las de luz. Vamos a intentar llegar. En esto consiste este juego, gente. En perderse. Pero claro, no sé si puedo llegar, eh. O sea, hay muchas rocas. Espera. No sé yo qué te diga, eh. Sí, igual sí. Ya veremos. Sí, mira, ahí está. Ahí está, ahí está. Pueblo Altamía. Sí, creo que tengo que ir camino de Pueblo Altamía, la verdad. Vale. Una otra incursión de tipo lucha. Vamos. A lo largo y ancho de la región de Paldea puedes estar con cristales brillantes que te permiten acceder a tres incursiones. En ellas podrás enfrentarte poderosos Pokémon Terra Cristal. Vale, bueno, eh. Se pueden hacer... Bueno, voy a cambiar de Pokémon porque es Molip, pues no. Y me voy a poner a Flamigo. Sí, a Flamigo o a Fidug. Es que Fidug, ¿qué trae? Eh, no, no trae ataques de hada todavía. Vamos a ponernos a Flamigo, venga. Y vamos a afrontar el solitario que te ponen... Uh, es un Krabrauler, eso. Eh, te ponen entrenadores de apoyo, vale. Que, pues, para las incursiones de más estrellas, no sé cómo irán, pero bueno, para las pequeñitas valen bien. Un Krabrauler con... Con teratipo lucha. Vale. Eh, en las tres incursiones tu objetivo consiste en derrotar al Pokémon Terra Cristal dentro de un límite de tiempo. Si durante el combate alguno de tus Pokémon se debilita, se recuperará pasado un tiempo, pero esto reducirá el tiempo disponible. Así que ándate con ojo. Durante las tres incursiones tienes disponible una acción especial que se llama Animar y que, bueno, pues, es un rollo. Entonces yo no la uso, la verdad. Eh... Vale, pues, vamos a empezar con doble patada. Eh, ¿por qué? Eh, ¿por qué? Lira, ¿por qué empecemos con doble patada? No es débil la lucha, es tipo lucha. Perdón, eh. Uy, de verdad. Supongo que el que yo ande despistada hace el juego un poquito más interesante. Vale, vamos a hacerle ataque a la anda. Mira, mira, mira cómo les baja la vida. ¿Veis? Los compañeros hacen algo, por lo menos sobre el principio. ¿Quieres hacer ataque a la...? ¿O fallé? ¿O qué pasó aquí? Vale, ya está. ¡Felicidad! ¡Debilitado! No es un Pokémon que me guste mucho, pero, hombre, los de Tereincursión los voy capturando, la verdad. Eh... Estas Tereincursiones son como las de los legendarios de... Creo, eh. Creo, porque nunca se me ha escapado ninguno. Entonces creo que son como las de los legendarios de Espada y Escudo, que si las superas lo capturas, ¿vale? Puedes elegir la Poké, puedes elegir todo. Entonces, pues... Está bien. Está guay. No sé. Son bastante más... No voy a decir sencillas, pero menos pesadas, ¿sabes? Porque en las de... Las de Espada y Escudo tenían eso de los escudicos y tal, y era un rollo. Vale. Loki, bájate de ahí. Madre mía, no sabéis lo que es grabar viendo como tu gato la lía. ¿Y cómo se ponen delante de la tele? Necesito ver, gracias, Loki. Eh, vale, pues hemos capturado a Crabrawler. No lo voy a poner en el equipo. Eh, lo dicho, yo voy a mantenerme fiel a mi estilo y voy a utilizar solamente Pokémon de Paldea, ¿vale? Vale, y ahora vamos a intentar... Ahora viene lo chido. Ahora vamos a intentar regresar. Que si veo que me pierdo mucho, pues simplemente volaré al centro Pokémon, ¿eh? Tampoco voy a sufrir. Ah, mírame, aquí hay unas escaleras para subir. ¿Qué es eso? Nada, un Yanguus. Un Donald Trump, pequeñito. Vale. Una Pokéball. Yo creo que vamos a dejarnos guiar de esta manera, ¿vale? Vamos a... Sinks despeñados. Vamos a... Pero no lo hagas, hombre, Spoink. Bueno, da igual. Eh... ¿Dónde están las escaleras? Vamos a desviarnos cuando veamos trae incursiones y demás. Madre de Dios, que yo no sé dónde tengo que ir. Loquiquita del medio, por Dios. Vale, tengo que ir hacia acá. O sea, tengo que ir hacia... El oeste ahora. No, hacia el sur. Loquiquita te del medio. O sea, tengo que ir hacia allá. Mira, ¿puedo? Sí, puedo tirarme. Vale. Bueno, pero claro, es que no me tengo que tirar. Ya veremos, a ver. Por alta mía. Mira, esto tiene buena pinta. Corre, Coraidon. Esto es una cueva. ¿Puedes subir por aquí? Es que no me quiero meter en sitios raros. Venga, Coraidon. Corre, Coraidon. Que va, tío. No sube. Bueno, igual. Ah, mira, otro... Pasaje secreto hacia el pueblo de alta mía. Vale. No sé lo que estoy haciendo, pero oye. Si dicen que por aquí llegó el pueblo de alta mía, yo les hago caso. Vale, voy a regresar al camino. Ah, mía, me saca justamente... No, no, no. Ese señor no es el del picnic. Vale, me vuelvo para atrás para no dejarme entrenadores, ¿vale? Yo espero que os guste mi forma de jugar, que me comen. No, que se me come. Que es un puillito. Un puillito. Escucho otro... Mira, de verdad, me tienen amargada los Grimmy Ghoul, ¿eh? Míralo, ahí está. Que no sé si... De verdad que no sé si sirven para algo, ¿vale? Pero pues oye, ante la duda yo los voy pillando. Los que encuentre. Vale, contra esa chica es contra la que hemos luchado. Vale, entonces ya podemos seguir el camino. Ok. Vamos mirando un poquito alrededor. O sea, por la alta mía, venga. Claro, es que no me fijan en el pueblo porque el dominante no va a estar en un pueblo. Qué brillo más maravilloso. Qué brilla más maravillosamente. Oye, oye, que brillaba muchísimo. Fue increíble. El que brillaba, hombre. Madre mía, que eres una hurraca. Que te gusta lo brillante. Mochilero. Me lo voy a pinticas. Madre mía. Ah, los llevo small leap. No me gusta, un starling. Vamos a sacar a Pawnee, que tiene impact rueno. Venga, y moflete estático. Venga. No me gruñas. Bueno, te tiraré impact rueno y ya está. Venga. Las evoluciones del Pawnee las he llegado a usar. Ah, mira, la actividad estática. Fastídate. Y no están mal. Lo que pasa que es fragilísimo, ¿vale? Pero bueno, no está mal, lo sé. De momento... Ahí vamos. Vaya, mi victoria ha brillado por su ausencia. Correcto. Correctísimo, señor. Pero que brillaba, dímelo. Me acerqué a un Pokémon que brillaba mucho para atraparlo. Cuando de repente se produjo un destello y se teracristalizó. Ah, vale. Como los que vimos el otro día al digleta que él. Y ahí hay otro, de hecho. Voy a por él ahora. ¿No habíais visto un destello? ¿Por qué estoy loca o...? A ver, ¿dónde está el señor que dice que brillaba? ¿Se habrá ido? ¿O será un fallo? ¿De tantos? Bueno, pues ya no lo veo, así que nada. ¿Se habrá alargado? El Pokémon era cristalizado. Ahí no creo que pueda subir. Un objeto. Otro objeto. Uy, ahí hay otro objeto. ¿Eh? ¿Suena? Suena, pero no lo veo. Errores técnicos. Everywhere. Aquí debería haber un Pokémon Tera, yo creo, ¿eh? Pero pues no está. Así que, pues ya volverá. Cuando le apetezca, no sé. Pero yo ya no estaré aquí cuando te apetezca volver. Vamos a seguir el camino, anda. Vale, ahí hay otro entrenador. Y ahí hay un centro Pokémon. Din, din, cura, din. Claro que sí, hombre. ¿Cómo no? Vale, por esta área ya no veo más... Bueno, ahí hay una incursión de veneno, pero yo creo que... Y hay una de fuego, pero esto... No, no, esto está desviado de nuestro camino, ¿vale? Esto todavía no nos toca ir por aquí. Esto es para ir al pueblo Ataifor. Bueno, a pueblo Ataifor fue donde fuimos a la primera medalla. Ahora nosotros estamos yendo aquí y luego aquí, que es pueblo Altamía. Sí, pueblo Altamía. Vale. Vale, sigue el camino. Y vamos con esta señora. Así es el sonido que se oye cuando curan a los Pokémon en un centro Pokémon, creo yo. Pues cree bien, oye, yo qué sé. Cantautora Cristina. Oh, Jigglypuff. ¿Podrás con él, Smolip? Bueno, no sé por qué le tiro hoja afilada si tengo de menos ataque, pero bueno. Bueno, da igual porque lo evita. Mientras no me cante o algo así... A ver, absorbele el alma, por favor. ¡Qué poco le bajo! No tengo ni idea de a qué nivel evolucionarás, Smolip. ¡Venga! Voy a combate de tontos. ¡No! No me confundas, pedorro. ¡Venga! Pues Smolip está confuso. Pues fastídiate que no me pego, hombre. ¡Ea! ¿Algo más tienes, Cantautora? No, no tiene nada más. Pues me va a tocar escuchar de nuevo ese din din cura din. Din din cura din. Dios mío, ahora ya no me lo voy a poder quitar de la cabeza. Señora, por favor. Paumi. Macujita. Un destellito. A ver este si me da algo. Hola, hola. Trabajo para la liga Pokémon. A ver, ta, ta, ta. Tres entrenadores. Vale, tengo que vencer a seis para que me dé el premio. Venga, vamos a curar. Mira. Din din cura din. Sí, sí, tenía razón la señora. Tenía toda la razón del mundo la muy... Vale, vamos a seguir un poquito más. Veo una torre ahí a lo lejos. Vamos a ver si llegamos hasta esa torre. Venga, que creo que será un punto de vuelo. ¿Quién me llama? Buenas, lira. Se dice que el Pokémon dominante conocido como la roca en el muro habita en esta área rocosa. Yo ya probé a buscar por aquí, pero no tuve mucha suerte. ¿Habrá escalado uno de esos muros tan altos? Nah, eso es imposible. No creo que esté en lo más profundo, así que no vayas a descalabrarte buscándolo por sitios muy rebuscados. Si no sabes por dónde ir, utiliza el mapa para guiarte. Es muy útil. Gracias, Damián. Es bastante mono el Damián, ¿eh? Vale, está... Buah, pero es que está bien lejos, ¿eh? Voy a ver si llego hasta la torre esa, que me imagino que estará medio camino. Y el próximo día tiramos desde ahí. Combate contra este Fortachón. A ver, Fortachón, que te van a comer los Sinks. Anda. Bueno, o me los voy a comer yo a ellos. No quiero luchar, cosita mona. Qué lindo es. Me encanta Sinks. Me gusta mucho que esté Sinks. No me gusta mucho. Y Lux, Rey y todo. Me lo buscaré doradito. Mi objetivo... Lo voy a decir en voz alta para luego no poder echarme atrás. No, me podré echar atrás. Si me aburro, me echaré atrás, ¿eh? Lo digo. Pero mi objetivo es hacerme la Shiny Dex de los que se puedan criar. O buscar en plan los legendarios y tal. Estos que aparecen una vez, no. A ver, señor. Toma reto. Un Pokémon con un objeto potente y un entrenador bien Fortachón. Combatamos. ¿Pueden los Sinks dejar de intentar devorarme mientras combato? Filiberto. Vamos a ver qué me cuenta Filiberto. Yaglypuff. Vale, si con el Yaglypuff estuve dos horas, voy a cambiar de Pokémon y voy a sacar a Crocalor. Porque si no es que me va a tener aquí esta mañana. ¡Adelante, Crocalor! Madre mía, ya verás que esto se va a poner aquí. Ha reservado energía y se sube la defensa. Vale, pues le atacaremos por... Y la defensa especial. Caca. De la vaca. Pues nada, calcinación. Señor, se nos va a hacer de noche así con su estrategia cerda, ¿eh? ¡Pero que me ha escupido! Yo solo te voy a escupir en un ojo. Toma, escúpalo tu fuego. Ya verás qué gracia le hace. Vale, fus, 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 Yaglypuff. Mira qué bien. Esquido. Va, pues para esquido sí que me quedo. Esquido. Placaje. Vaya, tenía un objeto. ¿Qué tenía? ¿La banda Focus? ¿O qué tenía? ¡Ah, no! Tiene restos. ¡Lol! Venga, asco, es que ya lo matas. Que no me enseñes el culo, que te voy a matar. Así. Vale, mira cómo suben de nivel todos. Tanto mi objeto como mi fuerza se han quedado en agua de borrajas. Tú sí que eres una fortachona. Sí, 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 estoy. Vamos, toma Sada. Escucho un Grimmy Ghoul. Míralo, ahí está. Vale, ahí está la torre. ¡Ay, tú, un cangrejo! Vamos a por él. Venga, sí, vamos a por él. Ven aquí. ¡Mira, tiene coloretes! Klauff. Venga, seguro que de un absorber no lo matas. ¿A qué no es Molly? Porque eres bastante debilillo. A ver si evoluciona pronto porque es bastante debilucha la pobre, la verdad. Bueno, que me ha salido macho y yo, pues... ¡Jopes! Venga, Smolip, que tú puedes, guapo. Venga. No, fallas. ¿Ves? Como fallas. ¿Otro más? Y le tiramos a Pokéball. Eso es. Venga, le vamos a tirar una Super Ball. ¡Ea! Conseguido. Klauff atrapado. Mi Pokémon flota en el aire. Dios mío, lo de los horrores técnicos es terrible, de verdad. Azote. Pues bueno, oye, mira. Mejor que Dulce Aroma. Los capítulos que no... Que no toca... Que no toca Ciudad. Es como de... Bueno, habrá menos errores técnicos, pero siempre están ahí. Acechando. Para que veas lo feo que es el juego. O sea, me da muchísima pena, en realidad. Yo me lo tomo a cachondeo, pero me da muchísima pena. También os lo digo. ¡Un grillo! Nimble. Oye, salen al 14 y yo estoy al 16. Igual nos estamos viniendo arriba, eh. Voy a sacar a Paumi para paralizarlo y poder capturarlo. No sé si os gusta esto de que vaya capturando los nuevos y tal. Yo creo que está interesante, no sé. Vale, lo primero gofleta estático. A ver si voy a ir yo super under level también, eh. ¡Uh, doble patada! Vamos a hacerle un impact true, eh, ¿no? No, no creo que sea volador. Eso está bien pegado al suelo. ¡Captúrate! A ver. Igual me lo llevo, eh. Tiene bastante versatilidad de ataques. ¡Nimble atrapado! Vale. Vamos a ver sus datos. ¡Bicho puro! Impresionar, buena base, doble patada y chirrido. Y me ha salido de naturaleza neutra, tímida. Tiene 20 de ataque. Es que me parece bastante bueno, eh. Voy a meternos en el equipo. Me voy a quitar al... Al Fidu o al Lechón. No, porque el Lechón tiene... Tiene Disparolodo, que para el de Roca me puede venir bien. Me voy a quitar a Fidu. Venga. Vamos a curar. Que los tengo hechos puré. A mis pobres bichitos. Uy, este está paralizado, claro. Lo de curar. Está muy bien lo de curar así directamente. Pero pues también podrían haber incluido los estados alterados, la verdad. Vale, aquí hay un niño que digo... Me estoy dejando a alguien. Hola, niño. Buu, no te lo esperabas, eh. A que te he asustado. Mides menos que yo que midómetro y medio. Darío. No asustas a nadie. Un Zunkern. Voy a probar al... Bueno, el nimble este no sé si tenía algo de bicho. No, no tiene nada de bicho. Pues... Bueno, voy a sacar a Flamigo. Ya os digo que no tengo equipo decidido, eh. O sea, el inicial se quedará. Pero el resto pues no tengo ni idea de qué hacer con mi vida. Venga, bien. Shunkern debilitado. Y saca Bonsley. Vale, pues este sí que es para Smolip. A ver si evoluciona pronto porque el pobre es un poco debilito, eh. La verdad es que me gusta bastante. Es una aceituna estresada, pero... Pero es debilito. Venga. Juego, decídete. Es de noche o de día. De verdad, esto hay que tomárselo con... Con... Con humor, eh. Porque si no, te cabreas. Porque es un juego. Es el juego más divertido de Pokémon que he jugado en mi vida. Pero, tío. Por favor. Venga. Otra derrota. No gano con sustos ni para sustos. ¿Te escondes detrás de un matojo ahí para sorprender a la gente? ¿Qué quieres? Que encima no te demos... Pal pelo. Amigo. Estaba escuchando a otro Grimmy Ghoul. Creo. Sí, sí que se escucha otro Grimmy Ghoul. Yo obsesionada con los Grimmy Ghoul. Estos que no sé si valen para algo. Pues no lo veo. A ver. Venga, está la torre ahí. Llegaremos a la torre. A ver si encima de esta torre también hay otro Grimmy Ghoul. Porque me dijeron que la evolución molaba bastante. Así que... No la he visto, la verdad. Ni siquiera sabía que evolucionaba hasta que esa persona me lo dijo. Entonces, vamos a ver si conseguimos capturarlo, ¿no? Ahí también hay un Pokémon tracristalizado. O una incursión. ¿Una otra incursión? A ver, un momento. Sí, será esta otra incursión lo que me marca. Pero está más cerca el dominante. Vale, ahí hay una entrenadora también. Entrenador o lo que sea. Impresionante. Oh, como mola. El Pokémon. Esa pared rocosa. Increíble. Una grafitera. ¿Está seguro que me saca al... Ah, pues no. Pensaba que me iba a sacar al... Al... Al Grafaiai. O al pequeño, vamos. Me saca un Bivilon. Tío, me gustaría probar el Nimble. Pero no me sale nada interesante para... Para... Para probarlo. Nada, sacaremos a Crocalor. Qué bonitos Bivilon. Me gusta mucho, eh. La verdad. Venga. Me ha bajado el ataque especial. Será pedorrix. Uy, quería hacerle calcinación. Jope. Bueno, no pasa nada. Así se hace más interesante el combate. De verdad sufro con los Pokémon Shinies, eh. Yo creo que voy a pasar de ellos. Y si los veo claramente bien. Y si no, pues no pasa nada. Porque de verdad... Eso no me gusta, tío. Una señal sonora. Una señal visual. Ni que fuera. Que algunos son muy parecidos a sus versiones normales. Ahora que he perdido contra ti, he logrado calmarme. Muy bien, me parece, oye. Nadie evoluciona, nadie evoluciona. Hola, Skido. Vale, eh. Con esto creo que ya hemos ganado a 6. Así que ya iré el otro día... Por el centro Pokémon a que me den el premio. Vamos a subir por la... Por la torre. Y vamos a mirar a nuestro alrededor. A ver si vemos algo. Ahí hay una Pokéball. Ay, sí, mira. Hay otro Grimmigool. Vamos a intentar capturarlo. Metrónomo. Vamos a intentar capturarlo, va. Vale, está al 10. Venga, moflete estático lo primero. Paralizadito. Eh, venga, puse un impactruno por aquí. Vale, vida naranja paralizado. Yo creo que ya le podemos tirar la Pokéball, eh. Venga. Grimmigool. Bueno, lo llamo Grimmigool y es Grimmigool. Pero bueno, da igual. ¿Qué aprendes? Excavar. Oh, pues me renta. Que le... Vale, quita arañazo. Que nos toca contra el de roca. Grimmigool. A ver, vamos a ver sus datos. Es fantasma puro. Me ha salido neutro también. Pero parece más de ataque especial. Habilidad cobardía. Está bien. Eh, voy a añadirlo a mi equipo. A ver. Eh... No sé qué quitarme, tío. Pues me voy a quitar el lechón que al final, eh. Bueno, me voy a quitar... Uff. Sí, venga. Me voy a quitar el lechón. Es que tipo normal, pues tampoco me aporta... Tampoco aporta demasiado. Vale. Vale, me vais a permitir que haga una cosa. Vale, porque miramos la Pokédex y ya sé lo que es la Pokédex. ¿Eso será la evolución de Grimmigool? Claro, es que su Pokémon es nuevo. Eso no es nada conocido. Y está justo después de Grimmigool en la Pokédex. Pues igual sí que evoluciona. Yo pensaba que eran cosas distintas. Vale. Pues... Espera. Espera, sube. Que quería mirar alrededor por si se veía... El dominante o algo. Pero no. Pues no veo nada. No veo nada. Menos mal que mi Rotom tiene función antisuicidio. Porque de verdad... Quiero ese objeto. Es una proteína. Por aquí no hay nada. Vale, gente. Pues vamos a dejar por aquí... Bueno, voy a pillar ese objeto de ahí. Una Xanabol. Y vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Si veis, esto era un punto de vuelo. Vamos a dejarlo por aquí al ladito de la torre. Y el próximo día nos vamos a por el Pokémon dominante. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.